Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolight TV. El presidente Jimón Pérez restó importancia el domingo a los llamados de Siria a iniciar conversaciones de paz, diciéndole al vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, que Israel no cedería las alturas del Golán a Siria, solo para que esto sirva a Damasco y a Teherán en sus ambiciones de reforzar el dominio sobre el Íbano. Pérez se refería al apoyo que Siria e Irán prestan a la guerrilla libanesa Hezbollah. El premier Souto Olmer dijo que los refugiados africanos que se infiltren al territorio israelí desde el sur serán devueltos a Egipto. El premier convocó a una reunión de ministros y responsables de agencias de seguridad para tratar el tema al que describió como un tsunami. Olmer dijo que se precisa frenar la incursión de miles de refugiados a través de la frontera y al mismo tiempo tratar de encontrar una solución humanitaria para tal situación. El líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, luego de reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, llamó al partido YAS a salir de la coalición y frenar los intentos del gobierno de Olmer de negociar la división de Jerusalén con los palestinos. Netanyahu dijo que si Israel cede la mitad de Jerusalén, Irán y Jamás tomarán el control de la misma. En adición, Netanyahu y Cheney coincidieron en la necesidad de impedir que Irán acceda a las armas nucleares. El ministro de Defensa, Ehud Barak, considera aliviar las restricciones impuestas a la margen occidental como gesto de buena voluntad antes de la próxima visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice. Barak tiene pensado remover algunos puestos de control en las carreteras del área para facilitar el tránsito de los palestinos. El próximo miércoles el israelí se reunirá con el premier palestino Salam Fayyad y le informará de las medidas que tomará. Adherentes de la guerrilla limanesa Hezbalá acuden a la tumba de Imad Murnie, el líder militar de la organización, asesinado hace más de un mes en Damasco. Murnie, buscado por Estados Unidos durante años y uno de los autores de los atentados en Buenos Aires, es considerado como un símbolo por los seguidores del movimiento terrorista. El lunes se llevará a cabo un acto en su memoria en Beirut y se espera que Hassan Nasrallah sea el principal orador. La bolsa de Tel Aviv mostró signos de fortalecimiento el domingo debido a que los operadores esperan que el Banco de Israel baje la tasa de interés para frenar así la caída del dólar. Las acciones, el índice inmobiliario y el índice tecnológico crecieron en un rango que va del 1,7% al 2,2%. Los habitantes de Jerusalén coparon las calles de las ciudades el fin de semana y disfrutaron de la festividad de Purim, luciendo los disfraces más creativos y simpáticos. El buen tiempo y el calor de la primavera ayudaron para que grandes y chicos pudieran gozar al aire libre. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.